Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo estoy bien. Bueno, estoy bien. Sí, estoy bien. ¿Por qué no? No me vamos a mentir. Estoy bien, gente. Estoy bastante bien. En fin, estamos en mapita de frontera y estamos en Rainbows y Siege. Bienvenidos todos. Claro que sí, amigos. Claro que sí. ¿Dónde están? Ni puta idea, la verdad. Es super 100 y creo que están arriba. ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Guay, impresionante, la verdad, impresionante! Si me cogeréis, no sé qué voy a decir, la verdad. No me voy a callar, voy a decir una tontería. Vale, vámonos. ¿Vas a subir? Bueno, yo subo. Atento, Kraska, atento. A ver cómo muero. Vamos a subir, ¿no? Vale, sube, 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 sube. Ahora que me envía un tiro en la nuca. Gracias. Bueno, espérate que casi viene en la frente, tú. A ver si me cae en la frente, madre mía. Vale, pues la ha caído en la frente, eh, tú. Madre señor. Madre señor, tú casi me cae a mí en la frente, pero al final no. La ha caído en buen frentón a él. Ya estoy quitosiendo. Buenas, a mí me va a gustar. San bomba. ¿Pues cuánta gente hay aquí? ¿Esto qué es? ¿El corte inglés? ¿Entra, baja? ¿Qué pasa? San bombita. Se va a hacer complicado ese tío. ¿Qué tengo? Cegadoras. Así por si voy a hacerlo dentro, gracias. Venga, 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 cuando paso más, ¿no? Ahí está, vamos a plantar. Vale, vamos a plantar. Lo dejamos aquí tranquilamente. Perfecto. Amigo, dale, dale, dale. Dale video tú. Dópla. 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 ¿Puedes plantar? Ok, go, go. I cover. Ace, go plant. No, of course. Yeah, plant, plant. I cover you. Ok. Vamos a plantar. Vamos a plantar. Vamos a plantar. Vamos a plantar. Just a fusing. Just a fusing. Oh, go Shut off No sabía Lo que no sé es porque Leight se ha metido por el medio, la verdad Si te vayas aquí con una rica Un rico tiroteito con mi amigo ¿Cómo se llama? Azami, la verdad A ver que Perdón, ¿y qué han respondido los nuestros? Perdón, este no, que asco Me ha matado a un algo Le he dicho, lo siento tíos Dice, tú actualmente deberías Haber ganado si Tú te hubieses estuqueado Si, si hubiese puesto a desplantar De acuerdo Yes Panic Maybe Lo dije Claro Si Han dicho eso Tiene toda razón, en verdad Si el tío hubiera difusado Hubiera ganado Pero el tío paniqueó Y en fin No escaribro Bueno, no sé Yo solo sé que mi compi Lo único que tenía que hacer Era esperar fuera Y se metió a No sé muy bien por qué ¿Sabes? Porque yo estaba ahí bien Yo lo tenía bastante bien controlado Pero sí, gente Paniqueo Bueno, él dice que no Pero paniqueo como un perro Una melusi Tiene una zami también Esa es la melusi Vamos por aquí Vamos a ver Tiene por acá Vamos Tiene una barquilla Vale, estupendo Han cerrado esto Todo cerradito Sí, porque el tío estaba En el momento que yo empecé a disparar El tío dejó de fusar ¿Sabes? Y ya me empezó a hacer a mí El esto Digo, ya está Digo, me ha dejado Ha dejado de fusar Digo, ya está Está ganado Mucho video con esto ¡Uf! ¡Qué locura, tú! ¡Qué maldita locura, eh! A ver si es otra vez Tú, otra vez Es que hay cosas Hay gente que la gente no aprende Lo importante De saberse el mapa, eh, tú Lo importante De saberse el puto mapa No se mueve tanto el puto arma, tío No hay lenguaje No hay, hola Titancia, aquí Es, calm ¿Puedes banter? Ok No, no, no No banter Sí, sí Oh, bueno Y le has fallado La madre que te parió, Neo Qué malo eres Lo siento mucho Pero eres horrible, eh Míralo What the fuck Vaya cantidad Que ha metido el Sledge, tú Muy buen amigo Vaya cantidad Que ha metido El Sledge ¿Dónde vas? 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 Qué manía la gente Con hacer estupideces Y cosas extrañas, eh, tío Qué manía Y qué estupidez, la verdad Y el Neo es Platino 1 Tócame los huevos Manolete Tócame los huevos Madre del señor ¿Cómo puede? ¿Cómo puede hacer eso, tío? ¿Sabes? Platino 1, tío Ay, Dios santo O sea, sabe dónde está el tío Perfectamente Lo tiene perfectamente Y le ha matado al otro Desde cadera Porque ha paniqueado Claro, es que no se lo esperaba O sea, el otro estaba Cogiendo mi ángulo hacia mí, ¿sabes? Por ese pulseo Madre del señor Eh, taller Una zorba Vamos a... Yo que sé, algo diferente Algo interesante Madre deus Por cierto, no le hizo absolutamente nada Que le voy a estirar Pero es que eres muy tóxico Con la gente, amigo Cállate Si conoces a Marcelo Tranquilo, te lo presento a uno ¿Vale? Si no lo conoces A ver, chate con los celos Ay, la gente La gente La gente Ay, por qué miseria Por qué miseria Qué bro Me muero Esto no sé No sé qué voy a hacer La verdad Pero bueno Me apetecía pegar un golpe Así Se acabó Venme arriba yo creo Me ha puesto una trampa de esta aquí Voy a poner ahí Para que junto Cuando se vaya a tal Epa Eh, ¿no reforzáis? Pues si no reforzáis tampoco A mí que me mame el bicho ¿Quién dice que hacke? No han hecho nada ¿Qué coño? Han hecho la defensación Han hecho literalmente nada A mí me ha quedado una No he quedado nada ¿Vale? ¿No me he quedado nada ¿Qué coño? No he quedado de agua Van a entrar aquí abajo justamente No me acuerdo si dispara este arma No es el mismo que cadencia tiene, si es que la cadencia es bastante baja Bastante pocha Tengo que ir para allá, voy a irme para Con mi compás, para quien me viene de todo Vale Toma esa bomba Otra pera cosa Uy, puta madre Sujito, como se ve que viene quien para aquí Si viene alguna info Lo que he fallado Hola verga A ver, eso es simple fire Me ha visto, tío, que pena Que penita Pensé que era simple fire, pero no, me ha visto el brazo Pero en el primer esto que yo he hecho Yo no he visto nada Pero hoy si me ha visto Me ha visto, pero es crack Uy, va Uy, Dios santo, hermoso ¿Dónde cojones iba el Sledge? El Sledge hace una cosa más rara Es el de antes, tú El que ha panicado Mira este Porque sí Dice hola Dice hola ¿Pero qué hacía? Cajones, tío Qué cajones What the fuck Era muy buena la trampa esta Era muy, muy buena La primera Porque era el alambre Y qué es lo que suele pasar Cuando se activa una trampa No sabes dónde estaba ¿Dónde vas exactamente? A cubrirte las esquinas Estamos justamente donde se van a esconder, tío Era muy buena esta trampa La otra cual era bastante buena Lo siento mucho Pero ya está Está adjudicada No, no, es cierto Era buena Venga, va, amigos Vámonos Podemos hacerlo, gente Podemos rematar esto Otra vez esta Esta posición es bastante buena Vale, me quedo fuera o me quedo dentro del punto Claro, porque es igual Oye, ya sabes que siempre suelo jugar En el segundo vídeo del día Con personajes totalmente distintos Así que si queréis decirme Algún personaje con el que jugar Pero es muy guay, ¿vale? Con el que no juegue demás Suficiente, tc Buen ángulo, ¿verdad? Buen ángulo, ¿verdad? Vale, adelante Es que no sé si quedarme fuera, ¿eh? ¿Me van a cerrar aquí? Ah, si cierran, nada Se han quedado Nos hemos quedado sin esto Hemos cerrado de más, ¿verdad? Míralo Hostia, que si hemos cerrado de más Madre mía Me voy a quedar estazos en la mano Me voy a quedar estazos en la mano Yo no sé, ¿para qué defienda así? Si luego no se va a quedar aquí, ¿sabes? No sé Toma ¡Oh! ¡Hijo de perra! Ah, bueno, un X de la verdad La puta rata ponzoñosa ahí escondía No sé de qué tiempo íbamos, gente Fallo mío, ¿eh? Por no saber el tiempo en el que estábamos El primero que ha pasado, ¿no? Prácticamente Ay, ya sabes, Marcelo Agachate con los celos Mámame el bicho Mira, ¿cómo estoy otra vez allí? O sea, ¿cómo estoy todavía allí? ¡No! ¡Ah, qué cerdo! No, van en plan guarrete, ¿eh? Van en plan ya guarrete ¿Por qué apunto tan bajo, tío? Amigo, estás tú solo Hola, para que vuelva No, recargo, recargo Están contigo Toma, esa es muy buena Zambomba la ha metido Amigos, todo tuyo El Blitz va a venir como un cabrón ¡Eh! ¡Se muere, eh! ¡Uh, qué pena! Se ha metido en esta esquina, esquina izquierda ¿Corre en el left? ¿Esto en el left? No, no, en el left Está cerca ¡Ah! Ah, sí, es un window ¿Tirás tú? Tal vez En el left ¡Auble, auble, auble! ¡Oh, está afuera! ¡Ve, porque la bomba, mira, no estaba ahí Por eso ahí no le ha dado el radio ¡Cabrón, pero ponte del otro lado! No está ahí ¡Mira la rata esa, tío! ¡Que te has comido las mierdas, amigos! Durante toda la partida Lo hubiera difusado y no sé Y se lo comía, eh O sea, lo hubiera difusado la cara Y el tercer salto, el otro venía Venga, vamos al lío Vale, vamos a ir al ataque ¿Qué me he cogido antes del ataque, gente? Para ir con lo mismo Un lío Sí, hemos ido con un lío Venga, va Te digo, las dos veces que hemos ido en ataque Las dos veces podemos haber plantado sin bajas O al menos con muy poco Muy poca... Bueno, eso, con muy pocas bajas Y hemos tardado muchísimo, tú A ver si en este caso podemos hacerlo tranquilamente León me gusta León es un personaje que me gusta bastante, gente Por el tema del armamento que lleva La habilidad está guay Mola bastante, mola bastante Además, todo el armamento que lleva, tío O sea, el tema de... ¿Cuántas balas tiene? ¿80, 90, 100? Creo que son 80 balas, ¿no? Encima con empuñadura vertical O sea, perdón, empuñadura en ángulo Que, por cierto, según filtraciones Han dicho que para temporada 3 o 4 No recuerdo Todas las armas van a tener empuñaduras Se van a tener todas las empuñaduras ¿Vale? Para que no solo tengan la empuñadura vertical Sino que muchas tengan también la empuñadura en ángulo ¿Vale? Para apuntar mucho más rápido Que ya es hora, la verdad ¿Lo he desvelado? Total, el drone no voy a poder utilizarlo Vale, están aquí abajo Vale, podemos ir de manera directa O alguien se puede coger un Zermite El cual no voy a decir absolutamente nada Para que se lo cojan Así que vamos a ir a hacer lo que no se nos creamos Vale, venimos desde aquí Ventanita Un par de tiroteos En plan, hola, qué guay Buenas tardes Todo eso Cuidado, amigo Parkour Y se murió aquí en la finca La que van a subir Perfecto Me ha ido desde el otro lado a nosotros Que pena, tío Lo malo es que un prefer me mata Vale, prisa Vale, que no he muerto Vale 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 Pero de ahí no puede disparar, yo creo Oh, never mind Y me pegan en la cabeza Pero si estaba disparando a altura al pecho Vamos a verlo, ¿vale? Vale, directamente me está disparando a altura al pecho Mira, altura al pecho Mira esto ¡Se le mueve la cabeza! ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía Madre mía, gente No creo que pueda hacerlo mi compa Bueno, amigos Realmente me ha gustado mucho la partida Pero si dice que hemos obtenido Me ha gustado bastante Eso sí, Leon Es una máquina Muy bueno, amigo Gente, a mí me ha gustado el próximo vídeo Y a mí me ha gustado el próximo vídeo ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo